¡Padre! ¿Estás bien? Solo necesita un pequeño ajuste. Pero puedo ser un elfo, ¿verdad, Mía? Pues, eh... Supongo que sí. ¡Por fi! ¡Por fi! ¡Por fi! ¡Puedo! 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 Bueno, vale. Puedes venir. Pero deja de mirarme con esos ojotes de fauno. ¡Yupi! ¡Soy un elfo! Yo no he dicho eso. Pero... ¿se sobreentiende? ¡Soy un elfo! ¡Soy un elfo! Tú te harás cargo de él. Asumo toda la responsabilidad. ¡Polvo de unicornio! Es tarea de todo elfo esparcir polvo de unicornio y mantener centopia floreciente. Explícale que es moho venenoso. Ya se dará cuenta. ¡Soy un elfo! ¡Soy un elfo! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Lo he conseguido! ¡Estoy volando! Mía, ¿puedes decirle algo a Fadel? Nos está retrasando. Sí, y al final va a llamar la atención de Gargona. Lo sé, lo sé. Tenéis razón. Hablaré con él. Oye, Fadel, ¿por qué no descansas un rato las alas y montas sobre honchao? Los elfos guerreros no van en unicornio. Lo harían si pudiesen. ¿Verdad, Moe? ¡Oh, sí! Ningún elfo perdería la ocasión de ir en unicornio. Es una oportunidad única para sentir el vínculo entre un elfo y un unicornio. ¡Puedo sentirlo! ¡Puedo sentir nuestro vínculo! ¡En marcha! ¡Hombres cavernosas! ¡Allá vamos! ¡Nos vemos en los últimos videos!